Bienvenidos a vivir que son dos días, gracias por estar en los micrófonos de Caracol Radio. Yo me quiero ir al inicio de esta serie, ¿cómo llegan ustedes a los personajes de Griselda? Empiezo diciendo que me enteré del proyecto, soñaba con audicionar para él cuando supe que Andy Bice y Sofía Vergara estaban ahí, Eric Newman y este gran equipo, pero pues es uno de esos proyectos que uno dice hay tantas que queremos hacerlo que no tengo chance pero mando la audición. Bueno, oh sorpresa, me confirman que me lo gané, me puse muy feliz y cuando todos esos procesos en los que uno no sabe a qué se está enfrentando pero que sabe que todo igual va a estar bien, ese fue un poco como mi proceso de comienzo a fin en este proyecto, entonces esa audición la atesoro muchísimo porque me permitió hacer parte de este proyecto y me dio la oportunidad de volver a trabajar con Andy Bice, con quien ya había trabajado en Metástasis aquí en Colombia hace muchos años, pero ya ahorita en Los Ángeles que es la ciudad en la que vivo desde hace varios años con un equipo increíble y con mi familia colombiana con la que también siempre había querido trabajar y con la que con algunos había repetido, estaba repitiendo, entonces es una de esas grandes llamadas cuando uno le dicen, si quedaste, ya y va cambiando la vida para bien con estas cosas. Yo fui a una llamada en 2021, esto lo hicimos en 2022, en el 2021 una llamada de Andy, que hubo, que hubo, que hubo te he pensado para tal cosa, vas, yo voy hermano, yo con usted voy a la luna, o sea ni siquiera habíamos hablado que iba a ser Arturo o qué, me dijo vas, le dije voy contigo, sobrado. Sí, yo tuve una experiencia en narcos con Andy, increíble, yo no salgo mucho en narcos, pero en solo una escena que hice con él me llegó a una parte, yo dije yo necesito volver a trabajar con Andy, yo necesito volver a trabajar con él. Efecto Andy. Efecto Andy. Y fue un poco similar, un casting que se hace video, no sabía que era Sofía Vergara, no sabía que era Andy, no sabía nada, simplemente un narco. Pero había el interés de trabajar ahí. Por siempre, el interés de trabajar. Sí, 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 si no crees esta percha, ¿de dónde? No, no tenía ni idea, y de repente me llama y dice, ¿quedó? ¿Quedé en qué? Y me llama Andy Weiss, y yo no puedo creer, y me iba contando, y yo no, Sofía, ¿qué? Pues casi me muero. Y por supuesto tiene mucho que ver, yo creo, con el hecho de que fuera Andy, y se lo agradezco inmensamente. Habíamos trabajado juntos en Metástasis, y fue una experiencia realmente increíble, de los mejores proyectos que yo he hecho, más allá de lo polémico que haya sido por, digamos, hacer la versión en español de una serie tan icónica, tan importante. Entonces, ¿no? La emoción que implica haber sido escogido, volver a trabajar con Andy, volver a trabajar con Juliet, con Tapan, pues ha sido de una emoción realmente increíble. Bueno, yo creo que los tres tienen algo muy importante, y es que en Colombia son muy queridos, han hecho papeles gigantescos, pero, ¿cuál es esa responsabilidad de hacer un papel de una historia real, ¿sí? Personificar a alguien de la vida real, además que creo que tiene, pues como tantas arañitas por ahí, como que han venido ahorita a las redes sociales, el narcotráfico. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad, Diego, de hacer un papel, pues que existe en la vida real? Bueno, debo decir que Germán Paneso, mi personaje, existió en la vida real, pero no se supo mucho de él, simplemente se supo que hacía parte de estas redes de narcotráfico, lo demás es ficcionado. Sin embargo, hay una responsabilidad enorme de cómo encaja ese personaje dentro de la historia de Griselda, y la responsabilidad es darle humanidad a ese personaje, no simplemente hacer el cliché del narcotraficante, que es justamente por lo que critican las series de narcotráfico, porque hay unos clichés donde sí, el tipo engallado con cadenas que va y mata y que trafica, no, detrás de cada narcotraficante hay realmente un ser humano que hace lo que hace motivado por una cantidad de cosas, y ahí es donde ahondamos en esta serie, y es lo que me parece realmente interesante de todo esto. Porque igual de Marta Ochoa tampoco hay tanta información, está basada en un personaje real, que también se llamaba Marta Ochoa, pero yo siento que el reto más grande con cualquier personaje igual siempre es darle esa verdad, esa honestidad que queremos impregnarles, pero con un tema tan polémico como este, sobre todo, trascender esa barrera del juzgamiento del espectador y podernos centrar en lo complejos que son, para que incluso el espectador se ponga en los zapatos de ese personaje y se cuestione yo qué haría, si fuera él o si fuera ella, entonces creo que más allá de la historia que encontremos en internet sobre estos personajes o el material histórico que haya, es nuestro deber, siento yo, hacerle justicia a un personaje que igual vivió y que tratamos de hacer de la manera como más honesta posible. Bueno, yo he hecho varios ya de la vida real en escenarios reales, en momentos difíciles de Colombia, donde han dejado récords para Colombia no tan chéveres como el robo, como bueno. Mi primera inspiración es el libro, es el guión, esa es mi primera inspiración. No voy antes a otros lugares, voy después del guión, porque primero quiero ver cuál es el feeling del libreto con el actor y después comienzo a buscar cosas. Creo que siempre hay una responsabilidad en este tipo de series, cuando se habla de la historia de Colombia y de cómo afectó a Colombia, una responsabilidad de nosotros en estos momentos, en una rueda de prensa, en qué vamos a hablar de la serie y cómo vamos a hablar de la serie. Pero nuestra responsabilidad en el set es interpretar al personaje, punto. Yo creo que escucho y me da el tono de que, aparte de que es una gran serie, es un desafío, creo que para ustedes como actores. Siempre. ¿Cuál es esa diferencia de hacer una producción así de gigantesca como Griselda a hacer una producción en Colombia? Hay diferencias, digamos que la diferencia sustancial es una diferencia de presupuesto, creo yo, de recursos. Las ganas son las mismas siempre. Yo creo que empezar a tratar de calificar en términos de calidad, pues no tiene mucho sentido. Creo que cuando se hace una serie en Colombia se hace con todas las ganas, se hace con el mejor talento disponible, con el mejor director, con el presupuesto que hay. Cuando se hace en Estados Unidos es exactamente igual, con un presupuesto realmente distinto. Entonces, eso le permite, no sé, trabajar en la calidad de otra manera, en el técnico, opciones, mil opciones. Entonces, pero la pasión con que se hacen las dos cosas es exactamente la misma, a mi modo de ver. Pues tú viste la serie. Tú sabes qué calidad de serie y qué tipo de serie quedó. Exactamente. Y creo que eso es parte del impacto que va a tener Griselda. No solamente los personajes, la humanidad de esos personajes, la narrativa, Sofía Vergara, Andy Weiss, este elenco maravilloso, sino también el tipo de serie que quedó. Uno está viendo la serie en la mitad y dice, wow, ¿qué es esto? Es un gran formato. Bueno, y ya para despedirnos, un saludo para Andrés, para Virguez en dos días y para Heysel, por favor. No, por favor, por favor. Andrés, ¿dónde estás? Andrés, gracias por siempre acompañarnos en este sueño tan grande de promover nuestros proyectos, en especial Griselda, que creo que es un sueño que estamos haciendo realidad todos de alguna manera y poderlo compartir con ustedes es mucho más maravilloso todavía. Y el programa de ustedes, Andrés, creo que nos ha acompañado en los últimos años a todos los actores a poder manifestarnos y contar y mostrarnos ante el público de ustedes y ante Colombia. Así es que su saludo inmenso. Bueno, ahí estamos. Gracias por estar en los micrófonos de Caracol Radio. Gracias a ustedes.